Oigan, pues vamos a comenzar con el video del día de hoy. Aquí tengo agua, vamos a poner a calentar, pero voy a estar agregando un tomate, un chile colorado y un chile guajillo. Ya saben que las cantidades yo se las pongo en la cajita de descripción. Bueno, voy a dejar que esto hierva. Y mientras esto hierve, vamos a estar haciendo unas tortillas de maíz. Aquí tengo la harina de maíz y vamos a estar agregando agua. Esta agua está tibia. Vamos a ir agregando el agua poco a poquito para evitar que se nos vaya a quedar aguada. El agua es cantidad necesaria. Bueno, ya está la masa lista y vamos a comenzar a hacer unas tortillas. Vamos a tomar bolitas. Si quieren, háganlas todas las bolitas del mismo tamaño. Procuren. Y ya luego para hacer las tortillitas. Y vean. Para hacer nuestra tortilla, yo quiero que quede un poco delgada. Y no sé por qué esta prensa aplasta más de un lado que de otro, pero tengo que dar la vuelta. Esta tortilla la voy a estar reservando y voy a hacer otra. Más o menos del mismo tamaño. Y hacemos lo mismo. Una vez que ya tenemos las dos tortillas, voy a traer queso chihuahua rallado. Y voy a comenzar a poner. Esta técnica yo la vi ahí en algún video en Facebook, yo creo. Tampoco hay que poner mucho, ¿no? Para que no se nos vaya a tirar. Se me rompió la tortilla, pero bueno. X. Pongo la tortillita arriba. Con un cuchillo, o lo que sea. Pero hay que aplastar bien para que quede como selladito. Y ya nos van a quedar los chilaquiles ya. También hay que sellar todo así alrededor. Es importante que la tortilla no quede muy gruesa porque va a ir doble, acuérdense, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo eso. Bueno, aquí ya está listo el chile y el tomate. Ya está bien, bien cocidito. Esto lo vamos a estar reservando por un momento. De este lado tengo aceite que ya está caliente. Y vamos a estar tomando las tortillitas que acabamos de hacer. Vean estas. Y vamos a comenzar a freír. Hay que tener cuidado que no se nos vayan a quemar. Yo les voy a dejar un poquito más tiempo que queden un poquito más doraditos. Ahorita vamos a estar continuando. Vean qué rico este. Así los voy a dejar todos, bien, bien doraditos. Oigan, pues, ya casi terminó de freír las tortillas y vamos a estar haciendo la salsa. Para la salsa, pues voy a estar agregando lo que aquí tengo cocido, que es el chile guajillo, el chile colorado y el tomate. Lo voy a agregar con todo y el caldo. Vengase. Ay, es mucho. No, no, no. Voy a agregar una parte nada más del caldo. No, no, no. No, no. Entonces, voy a agregar. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 1 diente de ajo, 1 trozo de cebolla y esto lo voy a llevar a licuar. Ya tengo las tortillas de este lado fritas, retire el exceso de aceite y voy a estar agregando un trozo de cebolla. Vamos a freírlo, ya que comienza a verse quemada yo la retiro. Y aquí es donde agrego la salsa. La cocinamos un ratito. Y hay que probarla si está bien de sal. Hay dos opciones, que agreguemos los chilaquiles a la salsa o los pongamos en un plato y los bañemos. Yo lo voy a hacer así. Oigan pues así quedaron los chilaquiles, quiero que los vean. Le pueden agregar crema también. Yo no tenía, la verdad se me acabó ayer. Pero espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de regalarme un like y de compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si tienen alguna petición la dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima. Bye.